qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo podcast review hoy jueves 25 de noviembre de 2021 mi nombre es ariel resido en argentina me siguen desde twitter el nick es arroba ariel mejor en instagram es arroba ariel mejor en telegram nuestro canal radio y podcast y nuestro sitio web infocertec puntocom puntuar como bien les dije en esta oportunidad vamos a estar realizando un podcast review de una tableta la tableta xiaomi pad 5 una tableta que fue lanzada en septiembre de este mismo año 2021 y que tiene excelentes características técnicas a ver hablemos un poco de el equipo o sea hagamos un resumen es una tableta android por supuesto android 11 de 11 pulgadas con una resolución 2k de 2560 x 1600 tiene un microprocesador cual con snapdragon 860 trae 6 gigas de ram 128 de almacenamiento interno hay otro modelo con 256 el caso nuestro es de 128 tiene una cámara posterior de 13 megapíxeles una cámara selfie de 8 una batería de 8720 miliamperes carga rápida en 33 vatios tienen parlantes estéreo cuatro parlantes soporte para estilos y bueno como bien les decía estilos sería el pen no y que se compra aparte y por supuesto android 11 se va a actualizar android 12 tiene miui 12.5 se va a actualizar seguramente en diciembre a la nueva versión de miui es un equipo realmente que me llamó muchísimo la atención de hecho en el mismo momento que realizamos el reporte completo de la cobertura de el evento de xiaomi donde hicieron la presentación nos llamó muchísimo la atención lo hicimos acuerdan con volkan en su momento y les contamos todo lo que había anunciado ya obvi en ese momento que fue bastante y lo que más nos llamó la atención a los dos fue la tableta y más que nada por su costo porque en definitiva estamos hablando de un equipo que cuesta de cierta manera por las mismas prestaciones casi la mitad de lo que podría llegar a salir un ipad y tiene características más que buenas inclusive tiene algunas características que se destacan al ipad como por ejemplo más batería mejor pantalla tiene 120 hercios en lo que sería la frecuencia de actualización de la pantalla tiene el lápiz algo que obviamente también lo tiene la gente de apple con el ipad pero bueno que digamos este es muy interesante el equipo cuesta alrededor de 400 dólares 400 euros algo que les tengo que comentar digamos en esta semana específicamente que en españa está haciendo un boom de ventas está llegando a más del 20% en una semana de el porcentaje de tabletas más vendidas en el país o sea realmente un equipo que está llenando mucho este a los usuarios y por supuesto está gustando a ver no tiene conectividad ni 4g ni 5g ni nada es una tableta claramente las dimensiones son 254 7 166 3 6,9 milímetros o sea es bastante finita pesa 511 gramos es lcd el panel y ps de 11 pulgadas la relación de aspecto es 16 10 2560 por 1600 viene con android 11 como bien les decía cual con snapdragon 860 que es un octa-core de 2.96 gigahertz un gpu cuadreno de 6 40 6 gigas de ram 128 y 256 en el caso nuestro la que estamos probando de 128 cámara principal en la parte trasera de 13 megapíxeles que filma muy bien inclusive la estabilización óptica la cámara en sí de fotos es muy buena firma en digamos este en 4 en 4k a 30 frames por segundo lo pueden ver el vídeo que hice en instagram en mi cuenta a robar y el mejor pueden ver el vídeo que hice haciendo captura de vídeo con el con el equipo y la verdad muy bueno la cámara frontal para hacer videoconferencias y todo funciona más que bien inclusive en digamos el reconocimiento facial o sea el reconocimiento facial inclusive lo lo hizo lo hace porque la estoy utilizando lo hace con poca luz o sea que no solamente con muy buena luminosidad sino que también con poca luz detecta el rostro perfectamente y digamos este se desbloquea el equipo tengo que contarles en principio que estoy grabando en este mismo momento con la pad 5 o sea que el audio que están escuchando es el que está capturando la tableta o sea justamente la estamos probando digamos este fuertemente como para poder contarles ustedes y que además el audio de la captura lo puedan juzgar ustedes mismos dependiendo de cómo salga o sea no hice pruebas estoy grabando directamente con la tableta la cámara frontal por supuesto es de 8 megapíxeles y graba a 1080p a 30 frames por segundo está muy buena en ese sentido wifi todas las bandas bluetooth 5.0 usb type c para lo que sería el digamos en la conexión no trae nfc conector de audio por usb c o sea no trae jack 3.5 bueno eso también por un lado bueno qué más no trae radio bueno tiene los sensores que ustedes bien conocen la batería es de 8720 miliamperes brinda muchísima autonomía les puedo asegurar que usándola no sé una hora al día me está llegando a una semana de uso o sea no hice la prueba de pantalla digamos viendo porque ya es como que es bastante absurdo tranquilamente estamos hablando de más de 8 o 9 horas de uso de pantalla sin ningún tipo de problemas por la gran capacidad que tiene su batería así que carga inalámbrica por supuesto no trae a ver se vende en el país en argentina si la está vendiendo la gente de tercor que es un importador en nuestro país la trae de forma digamos este oficial de alguna manera inclusive hay tiendas en el retail que la puedes comprar sin ningún tipo de problemas o también la puedes comprar en mercado libre buscando ya o mi oficial así bueno está disponible lo que no está disponible en nuestro país es ni el teclado ni la funda ni el pen o sea no digamos la gente de tercor está trayendo únicamente la tableta e inclusive trae la de 128 no la de 256 así que bueno también es para tenerlo en cuenta pero digamos este es un dispositivo muy bueno se los dije tiene pantalla 2k esto la verdad que está muy bueno y los 120 hercios hace que el dispositivo sirva tranquilamente para jugar y si a eso le sumamos que tiene un microprocesador un snapdragon 860 brinda un rendimiento más que óptimo o sea realmente el rendimiento es muy bueno o sea el equipo se comporta de forma excelente para cualquier tipo de juegos lo que si no no funciona es este por ejemplo para conectar la usb c hdmi o sea no refleja la pantalla o sea no tiene el sistema de cas no lo está teniendo eso es un es un punto que que quizás habría estado bueno que lo tenga bueno en este caso el dispositivo no lo tiene pero de cualquier forma está más que bueno porque tranquilamente lo puedes enviar desde lo que sería este un chromecast sin inconveniente puedes enviar la pantalla así que con eso no tendrías problemas en cuanto al benchmark le hicimos la corrida con antutu nos dio un número que la verdad me sorprendió para el microprocesador que tiene porque realmente este mismo microprocesador lo tuvimos en el motorola g100 y me dio más más arriba el número en el caso de la de la pack 5 nos dio 573 mil 750 más allá de eso es un número muy bueno o sea está digamos entre los los primeros dispositivos así que no no es tampoco para para quejarse del número del equipo así que interesante por ese tema que más les puedo contar bueno o sea falencias el dispositivo lo tiene o sea cosas que podrían haber mejorado siempre siempre está atento ese tipo ese tipo de cuestiones una de las cosas también que probé porque tengo un lápiz un lápiz también para poder utilizar y en principio es un lápiz genérico y no no me lo detectó la tableta lo detecta vía bluetooth en este caso al menos el que el que probé no lo hace si tenemos que comprar el pen está alrededor de los 99 100 dólares más o menos el pen si hablamos de apple está casi al mismo al mismo valor así que tampoco hay gran diferencia para para poder decirlo en cuanto a las cámaras ya les conté o sea funciona más que bien no solamente captura bien fotos sino que también filma excelente por supuesto no vamos a salir a la calle con una tableta de 11 pulgadas a filmar no me parecería medio absurdo pero bueno lo interesante es que lo tiene puntos a favor y puntos en contra puntos a favor la pantalla se ve extremadamente bien es 2k y 120 ejercicios con lo cual se puede utilizar para jugar tranquilamente yo la puse en 120 ejercicios y se ve muy bien eso sería un punto de favor el desbloqueo facial la verdad que es muy bueno es muy rápido además eso está excelente el sonido o sea el sonido es más que bueno el sonido tiene uno de los mejores sonidos que escuché en las tabletas de muchas marcas y bueno el tema del sonido es más que más que óptimo la posibilidad de poder conectar un teclado y ese tipo de cosas la verdad que también lo hace lo hace excelente para poder tener una experiencia fluida como como equipo generador de contenido así que bueno eso es más que más que óptimo también la batería es bastante grande en comparación a la competencia así que bueno eso te estaría muy está muy bueno puntos en contra podemos decir que uno de los primeros puntos en contra digamos ese el tema de no tener jack 3.5 bueno ya las tabletas también lo están en eliminando el jack 3.5 pero bueno se agradecería por tenerlo por supuesto puedes conectar un auricular bluetooth sin ningún tipo de problemas y no habría inconvenientes el otro el otro punto me habría gustado que tenga lector de huellas en el lateral o sea me habría gustado hay algunas tabletas que lo traen la gran mayoría no lo está trayendo más allá de todo eso si bien no tienen lector de huellas el reconocimiento facial como bien les dije inclusive en con poca luz se ve digamos funciona más que más que óptimo así que no no habría problemas en ese sentido un punto en contra podría decirles que en el caso de una videoconferencia la cámara la frontal está en la parte superior como si fuera un teléfono o sea digamos en la no la barbilla sino la parte superior del mismo está la cámara y no está en el lateral si vos de repente pones el dispositivo de forma horizontal la cámara la tenés en un costado y no arriba digamos de la misma o sea que eso sería quizás un punto en contra para lo para el tema digamos de videoconferencia pero tampoco es tan grave es así esa situación que más podemos decir en negativo o sea no no hay no hay mucho más negativo que podamos decir porque realmente el dispositivo es muy bueno el puntaje que le estamos brindando es un 9 o sea realmente es uno de los los puntajes más altos que que brindado en el en un dispositivo o sea la verdad que me les vuelvo a decir lo mismo me gustó mucho lo que tiene que ver en cuanto a a la configuración de de android en sí está muy bueno inclusive permite tener la caja el cajón mejor dicho de aplicaciones o sea inclusive brinda esa posibilidad con el pen podés dibujar podés hacer un montón de cosas podés editar y hacer cuestiones en cuanto a la pantalla se divide más que bien o sea podés poner una aplicación en la mitad de la pantalla y otra aplicación en la otra mitad eso ya ya lo tiene más que bien digamos este incorporado pero bueno esto ya digamos que es un poco de android en sí así que no no habría problemas en ese sentido qué más qué más tenemos para para destacar lo que sería el tema el tema de colores bueno se puede configurar sin ningún tipo de problemas la parte de arriba o sea lo que serían las notificaciones está dividida en dos en el lado derecho tenés lo que serían las activaciones de bluetooth wifi modo avión en modo nocturno bueno todo ese tipo de cosas y en el lado izquierdo tendrías las notificaciones para acceder a los mensajes que vas recibiendo y ese tipo de cosas eso a mí particularmente medio como que a ver está pensado como si fuera una tableta y acostumbrado realmente a los smartphones cuando bajas la persiana tenés por un lado las configuraciones del dispositivo y más abajo tenés las notificaciones entonces como que hay veces me confundo y toco una cosa toco la otra y bueno se me complica un poco la historia el tinte azul se lo saca o sea para para poder este visualizar libros leer de noche ese tipo de cosas la pantalla este se pone en un modo que no es tan dañino dañino para el ojo así que eso la verdad que está está muy muy bueno en ese sentido o sea lo puedes utilizar para leer sin problemas hay algo negativo que tengo que decir es el tema del tiempo de carga al menos con el cargador que trajo el dispositivo y les explico por qué porque para cargar completamente la tableta también que es una batería de 8 mil 760 miliamperes es grande pero para cargarla completamente necesitas dos horas de carga después hemos la descarga se hace muy lenta o sea tenés una semana de batería perfectamente pero la carga es en dos horas si pones un cargador más rápido digamos ahí cambia un poco un poco la historia pero digamos este se habría se habría agradecido mucho que la carga sea un poco más más rápida en el en el dispositivo pero bueno es lo que lo que tiene el dispositivo en sí y bueno eso hay que hay que tenerlo digamos este en cuenta en relación a lo que sería los 120 hercios por supuesto el dispositivo gasta más en 120 hercios que en 60 la opción es dejarlo de forma automática que el dispositivo vaya viendo si vas a querer jugar un juego determinado que necesita más frecuencia de actualización en pantalla bueno se va a subir automáticamente solo y si no directamente dejarlo en 120 para los más exquisitos y 60 para los que no les interesa tanto en 60 se nota la diferencia a 120 por supuesto eso lo hace lo hacen más que más que óptimo no hable mucho el sonido el sonido es muy bueno tiene bastante potencia o sea tiene bastante potencia se escucha muy bien los graves se ven reforzados de alguna manera no distorsiona cuando la subís al máximo o sea no no distorsiona para nada la compatibilidad con dolmy atmos aporta mejoras de sonido envolvente o sea podés ver perfectamente una una película puedes ver netflix puedes ver youtube puedes escuchar un podcast escuchar spotify todo sin ningún tipo de problemas la verdad que el sonido es potente es envolvente y digamos da una una linda satisfacción el equipo en sí bueno como les dije el benchmark nos dio esa potencia por supuesto podemos conectarle un mando un joystick bluetooth y poder hacer uso de la tableta en ese sentido sin ningún tipo de inconveniente en cuanto al brillo máximo que soporta la pantalla es de 500 nits con lo cual si estás en la calle estás no sé en un lugar con mucha luminosidad la tableta se va a seguir viendo sin ningún tipo de problemas esto va a ir bajando de forma continua dependiendo digamos el brillo reinante no sea esto lo hace de forma más que óptima o sea no 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 vas a tener problemas en ese sentido es una gama alta podríamos decir o sea no es una gama media ni nada es un gama alta tiene un micro 860 había por ahí una de 870 pero bueno eso es una cuestión ahí dan dando vueltas dependiendo del lugar y todo todo ese tipo ese tipo ese tipo de cosas no lindo equipos o sea más de 10 horas en juego acá tengo los datos específicos 5 días de reproducción de música 16 horas de reproducción de vídeo más de 10 horas de juego por supuesto el pen se pega en la parte superior o sea el pen oficial por supuesto así que el dispositivo se comporta eh muy pero muy bien no creo que no me queda más más nada para para contarles o sea creo que he cubierto todos los los puntos de del del dispositivo bluetooth 5.0 eso también hay que hay que decirlo que más me quedaría bueno el valor en argentina en argentina lo estamos pudiendo conseguir a 88 mil pesos o sea ese es el valor de la tableta se puede conseguir en la página web oficial ethercore.com.ar como bien les dije o en digamos en los retailers del país sin ningún tipo de problemas en mercado libre también y no solamente con ethercore sino es una tableta que que ya la encontramos de forma asidua en mercado libre con un montón de importadores que tienen la posibilidad la diferencia con la gente de ethercore es que brinda garantía oficial para los productos que ellos comercializan así que si se te rompe una pantalla si tienes algún problema vas a conseguir el repuesto y no no tendrías este inconveniente para poder repararlo siempre y cuando como bien les digo sean dispositivos de que hayan comprado con con la gente de ethercore así que bueno eso sería todo lo que quería contarles hoy sobre 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 este dispositivo va a estar publicado en InfoCertec el informe con las fotos con la foto del equipo con las características técnicas con digamos los vídeos que hemos hecho el mismo el unboxing de la caja que tampoco trae mucho o sea cargador y no mucho más que eso no trae funda no trae nada así que bueno eso sería todo por el lo que sería el podcast review del día de hoy y como les dije le di un puntaje bastante alto le di un 9 y sinceramente como para cerrar puedo decir que me está cambiando la percepción esta tableta me cambia la percepción de decir solamente en tabletas necesitas un ipad porque es lo mejorcito en un montón de cosas por tema actualización por software por hardware por hardware no por software por hardware en si en este caso sinceramente me cambió la percepción totalmente porque hablamos de una tableta de gama alta, o sea no estamos hablando de una tableta digamos con un microprocesador bajo en potencia así que bueno estamos hablando de una tableta más que interesantes y además que está a la mitad de lo que podría llegar a salir un iPad así que bueno eso también es para tener en cuenta, bueno espero que les haya gustado el podcast review del día de hoy, me siguen desde Twitter, desde Instagram arrobarilmecor desde Telegram, Radio y Podcast desde Youtube, youtube.com barra InfoCert Tech y nuestro sitio web infosertech.com.ar muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo podcast review chau chau enviando un correo electrónico a info arroba infosertech.com.ar para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info arroba infosertech.com.ar que exorbitante a el